Dímelo mi gente, hoy vamos a hablar sobre Aurelio Casillas y El Cabo, que va a pasar con estos dos grandes personajes en la sexta temporada del Señor de los Cielos, si te interesa pues quédate hasta el final del video. Bueno pues mi gente, para empezar les digo que toda la información que sale en este canal son bien investigado, pero si no me crees pues puedes dejar de ver el video. Con el regreso del Cabo en El Señor de los Cielos, esta serie va a dar un giro de 360, porque en esta temporada le toca sufrir a Aurelio Casillas, ya que creo que muchos sabemos que el personaje del Cabo es un gran personaje muy conocido a nivel mundial. Pero, ¿qué va a pasar? ¿El Cabo matará a Aurelio Casillas en esta sexta temporada o qué va a pasar? Pues mi gente, les digo que no, El Cabo no podrá matar a Aurelio Casillas en esta sexta temporada. En el trailer sale que Aurelio Casillas se va a morir, pero no mi gente, es solo para darle publicidad a esta gran historia. Con el regreso del Cabo, esta serie va a tener un gran éxito, ya que el personaje del Cabo es muy querido y odiado. Así que ya saben, Aurelio Casillas no se muere en la sexta temporada. Por si acaso, esta es la última temporada que van a hacer, eso sí, moriría Aurelio Casillas, pero no se sabe todavía, ya que han dicho que van a hacer todas las temporadas que sean necesarias, pero a veces los actores se aburen del mismo personaje y cambian, como hizo la actriz Fernanda Castigo. Así que ya saben, es todo por hoy mi gente, les digo que Aurelio Casillas no muere en las manos del Cabo, pero sí van a echar guerra, ya que el Cabo es un cabrón. Así que ya saben, dos grandes personajes en una misma serie es juego. Así que ya saben, espero que no pierden esta gran historia que pronto va a empezar. Nos vemos en un próximo video, si te gustó este video dale like, compártelo y nos vemos hasta la próxima. También puedes mantenerte informado y preguntarme cosas en mis redes sociales, sígueme en Facebook e Instagram, ya que no puedo decir muchas cosas aquí porque me pueden bajar el video. Así que ya saben, suscríbanse y nos vemos en un próximo video.